El sistema que estamos viendo aquí a continuación es un sistema de mapeo móvil cuyo objetivo es básicamente digitalizar la ciudad. Un plan piloto de innovación de georreferenciación sobre la ciudad inicia el área metropolitana de Cúcuta, un gran paso al mundo digital que tiene como objetivo principal registrar y recopilar lugares estratégicos en el que las diversas autoridades podrán disponer de una información completa de Cúcuta en cuanto a análisis de zonas construidas y terrenos utilizados para futuros generadores de proyectos. En el cual utilizamos una cámara de 360 grados con un sistema láser que a medida que se implanta sobre un vehículo, también existe sobre, se puede colocar en drones para hacer tomas aéreas, pero en este caso vamos a hacer unos recorridos con un vehículo sobre una camioneta que irá haciendo recorridos por algunas de las calles donde necesitamos información. Esta tecnología lo que recoge es información que técnicamente se conoce como nube de puntos y son, digamos, puntos georreferenciados que nos permiten luego hacer un levantamiento tridimensional muy exacto con una precisión bastante importante de las condiciones del lugar. Cúcuta Digitalizada, proyecto que se desarrolla a través de un convenio con la Alcaldía de Cúcuta y la tecnología de alianza entre Oxígeno, Cocoyar y la plataforma ARGHIS, compuesto de un GPS, una cámara 360 y un sistema láser, obtienen durante los recorridos imágenes tridimensionales. Sobre la avenida Sexta, que es donde se están haciendo los programas de, digamos, de peatonalización y de reubicación de vendedores y otros temas, digamos, de urbanismo táctico. Disponer de una información completa de su ciudad, saber dónde están sus árboles, cuántos árboles tiene, el estado de las vías, la longitud, podemos tener un mapa de pendientes, hacer análisis de inundaciones, saber cuáles son las zonas afectadas antes que llueva, prevenir. Finalmente es tener la ciudad, que es un cuerpo vivo, digitalizada, capturada y disponible para el análisis en cualquier momento de las autoridades y diferentes dependencias. Seis lentes conforman esta magnífica cámara, la cual capturará imágenes reales del estado de las vías, zonas afectadas por las inundaciones y demás. Un extenso recorrido inició por el barrio Aeropuerto, el Canal Bogotá, Avenida Kennedy y Sevilla, donde esta aplicación tecnológica permitió analizar las diversas problemáticas que, por supuesto, serán atendidas para el mejoramiento de los servicios prestados a la ciudadanía.